Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja ¡Oh, no! Johnny, Johnny, sí, mamá ¿Escondes algo? No, mamá Mentirijillas, no, mamá A ver las manos, ja, ja, ja ¡Niom, niom, niom! Johnny, Johnny, sí, mamá Chocolate, no, mamá Mentirijillas, no, mamá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá ¿Escondes algo? No, papá Mentirijillas, no, papá A ver las manos, ja, ja, ja Hola chicos, vamos a conocer a los saludos ¿Quién es usted? El señor hola Hola señor hola Yo quería conocer Hola señor hola 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 ¿Quién es usted? El señor ¿Qué tal? Hola señor ¿Qué tal? Hola señor ¿Qué tal? Hola señor ¿Qué tal? Hola señor ¿Qué tal? ¿Quién es usted? El señor gracias Gracias señor gracias Lo quería conocer Gracias señor gracias Gracias señor gracias Gracias señor gracias Gracias señor gracias ¿Quién es usted? Soy por favor Hola por favor Qué amable es usted Hola por favor, qué amable es usted Hola por favor, qué amable es usted ¿Quién es usted? El señor Adiós Adiós señor Adiós Yo volveré a ver Adiós señor Adiós Adiós señor Adiós Adiós señor Adiós Adiós señor Adiós Son unos saludos graciosos Los veremos de nuevo otro día Demos un paseo en bicicleta Pero me da miedo Puedes montar No, no puedo Y si lo intentas Muy bien lo haré Lo estás logrando Claro que sí Claro que sí Claro que sí Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido Usa tu casco Usa tu casco Sí, lo haré Pedalea de nuevo La montaña subiré Lo estás logrando Claro que sí Claro que sí Claro que sí Bicicleta hay que montar Bicicleta hay que montar Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido Te gustó Te gustó Sí, sí, sí Es divertido Sí, sí, sí Hazlo de nuevo Sí lo haré Sí lo haré Sí lo haré Sí lo haré Muy lejos puedes llegar Sobre las altas montañas O los valles bajos En la lluvia o nieve De lento o rápido ¿Fue divertido? Pues montemos nuestras bicicletas otra vez ¡Con los granjeros! ¡Qué hermosa mañana! ¡Vamos a despertar a los niños! A la escuela hay que ir En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse No, no quiero Quiero dormir Más y más y más Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya Vamos anda, hazlo ya El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya El desayuno Leche y jugo hay Hojuelas o cereal Puedes elegir Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir Estoy cansado En mi cama Quiero hacer Sí, sí, sí ¡Vamos anda, hazlo ya! El sol en tu cabeza está El sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás A tus amigos hoy verás Apresurado estoy ya A tus amigos hoy verás A la escuela hay que ir No En el cielo ya está el sol En el cielo ya está el sol No quiero A bañarse A bañarse No, no quiero Quiero dormir más y más y más Vamos, anda, hazlo ya, el sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás, apresurado estoy ya Vamos, anda, hazlo ya, el sol en tu cabeza está A tus amigos hoy verás, apresurado estoy ya Todos los animales van a la heladería Esperan con paciencia el helado de cada día Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez volveremos otra vez Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeréis Todos los animales van a la heladería Esperan con paciencia el helado de cada día Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez volveremos otra vez Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeréis Todos los animales van a la heladería Esperan con paciencia Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis y un helado comeréis Siete, ocho, nueve y diez volveremos otra vez Otra vez, mañana otra vez, otro helado me comeréis Hoy vamos todos a saltar Cruzad las manos y las piernas Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 Gira izquierda y a derecha y después acáchate Gira izquierda y a derecha y después acáchate Salta y brinca y vuelve a saltar 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 Cruzad las manos y las piernas y botemos a la vez Cruzad las manos y las piernas y botemos otra vez Salta y brinca y vuelve a saltar 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 ¡A que ha sido divertido! ¡Nos vemos otro día! ¡Ya se ha hecho de día! ¡Es hora de despertarse! Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará El gallo, el kikiriki fuerte cantará y a todos nos despertará Los animalitos van a trabajar y a sus familias cuidar Uno a uno sus tareas terminarán y a sus casas regresarán Despierta en la mañana cuando sale el sol que la granja iluminará El gallo, el kikiriki fuerte cantará y a todos nos despertará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!